Aplausos El sol, el rey y salón Porque al río De esta cantadora Esa me encuentro Con una canción Y mi perro de río Se me guisa y la caja Y me dan Escalofrí Hoy De encontrarme Frente a ti Yo Me arrancó La flor Hoy me lo cante Que el alma me llora su Palacero Cada vez que me tengo delante Ay, la huella mía de mi corazón Seguiría Seguiría Malvinete Soledad Con mi caña Me ha formado Un caminete Que me sirve de Para dañar Que lo sepa El mundo en medio Me ha formado Que me sirve de Que me sirve de En un caminete Ah, 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 te quiero, la rosa moderna me mandó en la vida. Ah, 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 ah Para los rosarios de cerca vieja, que con mi alma aprendí un cantar De la mía, de la mía y de la buena, de la suciera que me maté De verdad, de la pena, de cantarle alguna vez De la mía, de la mía Cada vez que me vengo delante, hay un pañacío de mi corazón. Seguiría, pan y verde, soledad, hermónica mía. Un gran formato de mi llene, que me sirve, me pregunto a la mía. Que él no sepa como el peor, que encuentre a la mía. Envuelta de nunca, me quiero. ¡Ay! ¡La rosa morena del campo de la briga! ¡La rosa morena del campo de la briga! Pues te mando un besito muy fuerte. A Aurora Barona también darte las gracias a estos dos pedazos de presentadores que tenemos aquí esta noche. Y bueno, no me quería despedir sin nombrar, sin agradecer, pues a este diseñador, Eduardo Argaba, por esta preciosa, espectacular barra de cola, que hoy tengo el placer en el grupo de diseñación de este campeonato. Y como no, a mi amiga María Bandeja, a su diseñadora, a Asunción y Mercedes también. Y bueno, pues nada, deciros que estoy muy agradecida porque esto tiene mucho trabajo. Yo sé que los trajes que lo hicimos, pues, tienen muchísimo trabajo. Pero, aparte del trabajo, yo sé que lo han hecho con todo el cariño y con todo el corazón. Y sé que se han admirado en este precioso y espectacular calle que hoy lujo aquí con todos ustedes. Espero que hayáis disfrutado de esta noche de Copla. Desearle lo mejor. Desearle muchísima suerte a todos mis compañeros. Que, bueno, que el grado yo creo que lo va a tener difícil. Porque ha encantado todo maravillosamente bien. Y nada, pues que aquí estoy para lo que ustedes necesitéis. Y nada, que seguáis disfrutando de la noche. Y mi siguiente tema se titula Tía Cuervo. Y para todos, muchas gracias con todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya, que me prometo en la suya, me prometo en la suya, me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya, me prometo en la suya, me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya, me prometo en la suya, me prometo en la suya, me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya, me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya. Anda y cuenta la verdad, a ver si vale la razón. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya, me prometo en la suya. Y de tu palabra es orgullo, que me prometo en la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!